¡Únete a la familia Kids Hut! Tía, me duele mucho el estómago. ¡Oh, Tofu! ¿Has vuelto a comer chatarra? No, no lo hice. No te preocupes. El día de hoy te llevaré al doctor. ¿Tofu? ¿Has visto la caja de chocolates que compré la semana pasada en el supermercado? ¿Chocolates? No lo sé. ¿Estás seguro? Recuerdo que la guardé justo aquí. Oye, Tofu. No tienes por qué mentirme. Los chocolates eran para que te los comieras, pero ¿sabes que demasiada avaricia puede causarte daño? Al igual que comer en exceso hace daño a tu estómago. Lo siento, tía. No debí comerme todos los chocolates. Está bien, Tofu. ¿Quieres escuchar una historia? Sí, por favor. La cigüeña y el cangrejo. Érase una vez una vieja cigüeña que vivía cerca de un estanque. Era demasiado vieja y débil para seguir cazando comida. Así que se le ocurrió una idea para arreglar sus medios. Decidió sentarse cerca del estanque con los ojos llorosos y mirada triste. De repente, un cangrejo vio a la cigüeña triste y se acercó a hablar con ella. Oye, cigüeña, ¿por qué pareces tan triste? Oh, cangrejo, estoy preocupado. Este estanque se va a secar muy pronto. Y no me quedará comida alguna. Por eso, pienso irme volando y buscarme otro estanque para vivir. Oh, no. Eso es terrible. Debes salvar a los animales del estanque también, cuando te vayas. Por supuesto que lo haré. Tomaré algunos peces en mi pico y los llevaré volando a otro estanque. Gracias, cigüeña. Eres una verdadera amiga para todos. Adiós, amigo. Volveré en cuanto pueda y te diré si he encontrado otro estanque. Adiós, señor cigüeña. Y así vio cómo la cigüeña se iba volando y volvía varios días después con un pez en el pico. La cigüeña jugaba muy bien a seguir con su propio acto. ¡Ey, cigüeña! ¿Cómo te fue? ¿Encontraste otro estanque? ¡Sí! ¡Lo hice, cangrejo! ¡Mira! ¡Encontré algo de comida deliciosa! Hay un montón de comida para los otros animales también. Pero hay un problema. ¿En serio? ¿Cuál es? El otro estanque está un poco lejos. Y me va a llevar unos cuantos viajes llevarlos a todos allí. Oh, está bien si salvas a los habitantes de este estanque de morir. En ese caso, los llevaré a todos uno a uno cada día. Son buenas noticias. Sabíamos que podíamos contar contigo. ¡Muchas gracias! La astuta cigüeña había encontrado la manera de organizar su comida. Y así, uno a uno, cada día llevaba varios peces en su pico, a una tierra cercana, y se daba un festín con ellos. Finalmente, había llegado el día de que la cigüeña llevara al cangrejo. Y mientras volaban hacia el nuevo estanque, el cangrejo miró hacia abajo y no vio nada más que tierra seca, con un montón de espinas de pescado. Enseguida supo que la cigüeña era muy lista y avariciosa. Había engañado a los habitantes del estanque y se había dado un festín con ellos. ¡Cigüeña! ¿Por qué hay espinas de pescado ahí abajo? ¡Oh! Son solo algunos peces que se me cayeron por el camino. ¡No te preocupes! ¿De verdad? No eres más que una cigüeña codiciosa. Confiamos en ti y mira lo que nos has hecho a todos. El furioso cangrejo chasqueó sus pinzas y agarró la garganta de la cigüeña. ¡La cigüeña gritó de dolor! ¡Cangrejo! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Confiaba en ti, cigüeña. Pero solo nos estabas usando para satisfacer tu avaricia. La avariciosa cigüeña cayó al suelo. Y el cangrejo regresó inmediatamente al estanque e informó a los demás habitantes sobre la astuta cigüeña. Desde ese día, nunca dejaron que la cigüeña se acercara siquiera al estanque. ¡Vaya! Pero qué buena historia, tía. Sí, Tofu. La moraleja de esta historia es que demasiada avaricia es mala para ti y solo te causará daño. No seré avaricioso, ni me comeré todos los chocolates otra vez, tía. ¡Lo prometo! Deberías ser un buen chico, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!